¿Qué tal mis amigos? Sayayin, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Pedro y acompáñenme en este proyecto. Empezaremos cortando el unicel y dándole un poco de textura como de piedra. Ahí pueden ver un poco de los materiales que ocupo. Corté unos cuadros de foamy para lo que viene siendo el suelo. Y también dos piezas de PVC que ocuparé para hacer unas columnas, las cuales forré con pedazos de unicel. Aquí estaba ya viendo cómo quedaba. Corté pedazos más cortos de fórmula simulando pequeñas piedras para ir armando ese muro estilo medieval. Después pinté todo en una base de color negro. Ahí estaba viendo las figuras. Cada ladrillo lo fui pintando con diferentes tonalidades de grises, cafés. Aquí también las columnas fui dando el mismo efecto. Después le pasamos un wash y dry brush también en blanco para acentuar los detalles. Ya todo armado quedó más o menos así. Ya no pude terminar de hacerle la puerta a lo que viene siendo este diorama. Pero lo hice para poder tener en display mis figuras de He-Man y los amos del universo. Y así quedó. No olviden suscribirse al canal, darme like y en los comentarios decirme qué tal les pareció este proyecto. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!